Hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos a un video. Hoy les voy a enseñar a colocar esta catrella en este tronquito, a cultivarlo acá. Como bien saben Fiona le dio dura mis orquídeas, miren, el hijito que traía ahí con vara floral se le quemó y miren, vamos a intentar recuperarlo. Como esta canada está bastante grande la vamos a intentar a poner en el tronquito. Ahí salió, como ya iba ella, todas las raíces que traía ya, tenía ocho meses y algo ya ahí. Ha intentado florecer dos veces, pero cada vez que va a florecer le pasa a limpiar bien. Ahí va, ¿cómo está? No está cortado que tiene dañado. No, no. no 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 Gracias. Y ya le quitamos todas las raíces. Vamos a proceder a echarle canela en forma. Para prevenir cualquier hongo, cualquier bacteria. Luego de cada corte. Que pueda de su canela en forma. Vamos a proceder aquí con el tronquito. Aquí voy a poner un poquito de sustrato para que retenga un poco la humedad. Voy a poner un poco de barba. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Y así la vamos a poner. Con la ayuda de acá. De estas hojitas. Vamos a arreglar. Apretar muy bien. Vamos a cortarnos. Run de la capeta. Vamos a darla. Vamos acheckar un poco mas. Es importante que la masa quede fija. para que pueda empezar más rápido el proceso de enraizar, o sea, para que pueda estar más rápido las raíces nuevas. Apretemos. Y dan un solo nudo entonces. Ahí está. Vamos a ponerle un poco más de sustrato en unos troncos. Para que quede bien apretadita, para que no se mueva ella. Y ya se ha quedado nuestra carnella, ahora cultivada en troncos. Espero que te haya gustado el video. Si te gusta, dale like, comparte. Suscríbete para que me ayudes a crecer. Hasta un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!